En circunstancias muy difíciles, no hay conciertos, no hay baile, prácticamente no hay cine, no hay teatro y aún así estamos creciendo, otros rubros se han exponenciado. Pero déjame concluirte de los cuatro nuevos consejeros que entraron a la sociedad de autores. De mujeres entró Mari Morín, la autora de la canción Pelo Suelto, que grabó Gloria Trevi, Patti Cantú, que la conocen perfectamente. De los hombres entró Jaime Flores, es un gran autor, y entró Leónel García, el de Jim Bandera. Ellos forman parte del consejo electivo que ustedes ya conocen y se amplía de 12 consejeros a 16 consejeros. Muy bien. Y sobre todo en la apertura a la mujer, ¿no? Mira, pero a la mujer por su talento, no por ser mujer, eso es lo más importante. Tenemos grandes, grandes autoras mexicanas que merecen un espacio y que merecen estar presentes. Por eso llega Patti Cantú y por eso llega Mari Morín a trabajar a la limón con Mónica Vélez y Natalia Lafourcades. Son los cuatro que están, las cuatro mujeres que hoy están en el consejo electivo, tomando las grandes decisiones para el futuro del derecho de autor. Oye, Roberto, que no sé que también tenemos prisa, por eso te preguntamos rápido. ¿Cómo ves tú todo lo mediático que se armó el día de antier por esta supuesta demanda contra Cui? A ver, primero es, yo no voy a litigar en los medios, ¿no? Hay una gran confusión sobre un fenómeno de un préstamo y un negocio que no se logró. Eso lo están atendiendo los abogados, no voy a opinar al respecto y les quiero decir que no hay nada. Tengan la tranquilidad que no hay nada. Ellos creen que porque tenemos un nombre público pueden asustarnos con los medios de comunicación para que nosotros cedamos a sus peticiones. No es así. Esto se define bajo el concepto de justicia y con las autoridades competentes. ¿Pero en cuanto a la relación familiar que no fuera a dañar? Pues no debe ser dañada. Ustedes conocen a la familia Cantual de toda la vida. No, no pasa absolutamente nada. Sobre todo que manchan también el nombre de Itatí, ¿no? Sobre todo... Obviamente, utilizan el apellido para decir lo que quieran, pero no voy a hablar al respecto. Yo les agradezco su preocupación. Ustedes conocen a la familia Cantual, ustedes saben cómo nos hemos conducido toda la vida. Y bueno... Ahorita no se extrañaban. Exacto. Y siempre dan la cara, sobre todo, ¿no? Sí, no pasa nada. Se equivocaron, pero bueno. El decir que ya los abogados se están encargando es que... Por supuesto, por supuesto. Y ellos decidirán. Y cuando tenga yo la conclusión del juicio, con mucho gusto se los voy a conocer. Esta difamación, por último, Roberto, que está haciendo TV Notas y que pueda perjudicar incluso a ustedes como familia, ¿tienen pensado quizá más adelante en tablar una demanda? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Nosotros creemos que la imagen, la honestidad de las personas están en las personas mismas. Los medios pueden decir lo que quieran. La gente puede decir lo que quieran. Es muy respetado todo lo que dirían. Nosotros siempre hemos tenido una extraordinaria relación con los medios de comunicación. Algunos hablan bien, otros hablan mal. Bueno, lo importante es que tú sepas lo que haces y te conduzcas correctamente. Mientras tú te conduzcas correctamente, todos van a hablar. Todos van a hablar. Un placer, señor. Y muchas gracias. No, es un placer para mí y gracias por todo el apoyo. Gracias, señor. Y les agradezco su comprensión nuevamente. Pero en diciembre sí vienen todos. Por favor, no te olviden. A ver si nos tocan una consejería por acá. Pero por supuesto, bienvenidos todos.